A Dominicana yo me voy porque yo añoro mi tierra Mi gente, mi música y mi sol, hoy vivo lejos de mi tierra Y en la lejanía he de inspirar un canto lleno de esperanzas Que a mi patria pueda regresar A Santo Domingo yo quiero volver A Dominicana yo quiero volver A esa tierra linda que me dio nacer Tierra de mis héroes, héroes que no mueren Tierra de valientes, tierra de hombres fuertes Tierra de valientes, tierra de hombres fuertes Pronto me veré a Santo Domingo, bella Pronto volveré a mi linda quisquera ¡Ay! A Santo Domingo yo quiero volver A Dominicana yo quiero volver A esa tierra linda que me dio nacer Tierra de valientes, héroes que no mueren Lejos de mi tierra, no quiero morir Lejos de esa tierra linda, no quiero morir Me voy, me voy, me voy A Dominicana yo me voy ¡Ah! Me voy A Dominicana yo me voy A Santo Domingo A Dominicana yo me voy A esa tierra linda A Dominicana yo me voy Gracias por ver el video.